La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, confirmó el lunes en Guatemala la creación de una fuerza de tarea anticorrupción regional que contará con el respaldo de los departamentos de Estado, Justicia y Tesoro del país norteamericano. En una declaración conjunta de Harris con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, en el Palacio Nacional de la Cultura, la funcionaria aseguró que la fuerza de tarea podrá apoyar a los fiscales guatemaltecos para seguir la ruta del dinero, pues la corrupción no conoce de fronteras. La entidad anticorrupción regional se conformará con un equipo de trabajo, que incluirá fiscales y especialistas que podrán investigar y enjuiciar a casos de corrupción que tengan un nexo con Estados Unidos, Guatemala y la región en general. Las palabras de Harris se registraron en el marco de una visita a Guatemala por 24 horas, en busca de soluciones para la corrupción que va en ascenso en el país, uno de los siete más corruptos del continente americano. La vicepresidenta culminará su estancia en Guatemala al final de la tarde, para viajar finalmente a México y continuar así su primera gira fuera de su país.